Siendo Harry, cree que está curando al mundo, pero el sueño no está completo sin... Su mejor amigo a su lado. Claro. Puedo atraer a Harry y alejarlo del meteorito. Y yo me puedo hacer cargo de los simbiontes. Mientras yo agarro la roca espacial. Como ejemplo gráfico. Muy bien. Enciende el acelerador. Adiós a la colmena. El mundo a salvo. ¿Comaremos churros? En teoría. Lo que Connors dijo, que Harry no tenía salvación. Si no puede salvarlo, esto es lo que... No será necesario. Todos destruirán la roca a tiempo. Curemos el mundo. De verdad, esta vez. ¡Guau! ¡Que me siento! ¡Guau! ¡ police! ¡Guau! Gracias por ver el video.